Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Huasca, departamento de Cundinamarca Vamos a visitar un modelo bien interesante Un modelo pequeñito de lechería que inició con la cabeza familiar Pero que siguió el relevo generacional especializando a un miembro de la familia en el tema veterinario Entonces vamos a conocer como hacer ese relevo generacional de una persona que no trabaja en el campo Pero que invierte en el campo y que se preocupa para que sus hijos tengan una actividad económica rentable Pero recuperando a esos ancestros campesinos, es decir, profesionalizar a nuestros hijos en las labores del campo Buenos días a todos, hoy estamos aquí en Huasca, Cundinamarca Para presentarles a ustedes como estamos manejando nosotros nuestro bato de ordeño Empezamos hace más o menos 10 años, empezó mi padre Y ya llevamos 10 años seleccionando nuestros mejores animales Empezamos como muchos de ustedes empiezan, con ganado comercial, con novillas comerciales Que encontrábamos en cualquier plaza de mercado de ganado Y fuimos mejorando nuestra genética y seleccionando los mejores animales Para lograr los animales que tenemos el día de hoy Nosotros manejamos razas híbridas Manejamos básicamente tres razas Normando, Holstein y Archie Y tenemos un núcleo de animales puros Archie Que realmente es la raza que más nos ha gustado como ganadería Nuestra ganadería se encuentra en un trópico alto en el municipio de Huasca, Cundinamarca Esta finca tiene 40 fanegadas que están más o menos a 2.850 metros sobre el nivel del mar Y tenemos otras 30 fanegadas que utilizamos para cultivos de forrajes Que se encuentran a 3.050 metros sobre el nivel del mar Digamos que a esta altura de hecho que nosotros seleccionemos nuestros animales De una manera diferente y que no sea únicamente hacia el tema de la producción Sino también muy enfocados hacia la sanidad Por eso hemos escogido el Archie Como raza para nuestro mejoramiento productivo Y como raza de mejoramiento en sanidad Hace aproximadamente 10 años Como un proyecto, digamos, alterno Al que tenían mis padres Iniciaron cebando ganado Cebando novillos normandos Novillos que recogíamos terneros de muchas fincas Y empezamos cebando ese ganado Poco a poco nos fuimos enamorando de la ganadería Nos fuimos enamorando de la cría Y cambiamos esa ceba de trópico alto por lechería Entonces empezamos a comprar novillos realmente comerciales Novillas que podíamos encontrando de una finca u otra Novillas que negociábamos en grandes lotes Y empezamos así nuestro proyecto de lechería De una manera, digamos, muy rústica Muy elemental No tecnificamos nada desde el principio Y asesorándonos poco a poco Fuimos empezando a mejorar todos nuestros índices Empezamos a mejorar nuestra genética Para lograr la finca que tenemos hoy Y la ganadería que tenemos hoy De la manera en la que nosotros arrancamos nuestra ganadería Digamos que no fuimos asesorados Y no teníamos una experiencia muy amplia Ni una experiencia muy grande Ni una tradición ganadera Entonces digamos que hicimos la escuela Y cometimos muchos errores Que muchos ganaderos cometen al comienzo Pero junto con estudiar Y aprender de a poco hemos crecido Asimismo pues nos dimos cuenta Que muchos de estos animales que habíamos adquirido Al principio no eran rentables Y empezamos a hacer una selección De lo que iban a ser nuestras fundadoras Nuestro pie de cría Y empezamos ya a comprar En criadores más reconocidos En ganaderías de mayor tradición Para volverla una empresa rentable Para volverla una ganadería rentable Que no solo fuera un gusto Que no solo fuera un hobby Y el placer de venir nosotros a nuestra finca Sino que eventualmente también pudiera ser Nuestra fuente de ingresos Y que pudiéramos digamos vivir de nuestra finca Y este realmente empezó Como el proyecto de plan de retiro de mis padres Para que ellos pudieran vivir tranquilamente De su ganadería Sin tener que preocuparse Por el tema de rentabilidad Que las vacas produjeran para sí mismas Y nos quedara un extra para nosotros De esta manera seleccionamos el ganado Y empezamos también a meternos un poco En los núcleos puros Específicamente en la raza Archive Y a partir de esos núcleos puros Y de esos cruzamientos Logramos los animales que tenemos hoy en día Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Estamos en épocas de preparación Pronto se acerca la época de la siembra Para eso hoy queremos presentarles Nuestra fertilizadora BDF 1300 Marca Valtra Es una fertilizadora muy versátil Es liviana Hecha en un material de polímero Y su estructura es de acero carbonado El ancho mínimo de esta boleadora Es de 18 metros Pero el máximo es de 36 en abono Es una boleadora Que cumple con todas las características Que requerimos Para tener una eficiente siembra Y aplicación de enmiendas En nuestro cultivo Los invitamos a que nos visiten En todas nuestras vitrinas A nivel nacional En DERCO Respalda y garantiza DERCO La protección más completa y segura Contra parásitos en equinos EQUALAN GOLD De Beringer Ingelheim Señor agricultor Para su cultivo de tomate Utilice el producto TROPI RISOFLOW Que con dos microorganismos Dos bacterias Me garantizan Mejor control Para su problema De bacteriosis Y mayor productividad Utilice TROPI RISOFLOW Calidad en sus cultivos Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalsees.com Su aliado en el campo Hacer empresa en el campo No es difícil El tema es la dedicación Entonces vemos Muchas personas estudiando Por ejemplo Una carrera agropecuaria Y no tienen ningún vínculo Con el campo Pero resulta Que muchos de los hijos De los campesinos O los productores O los inversionistas agropecuarios Prefieren otras carreras Distintas A la actividad agropecuaria Y se pierde El relevo generacional Eso es lo que no tenemos Que dejar perder La vocación La parte de la actitud Y la aptitud Es decir Que los muchachos De ahora Estudien las carreras agropecuarias Pensando en que van a manejar Esa gran empresa familiar Que es la finca O esa gran empresa familiar Que es su inversión en el campo A partir de este núcleo comercial Que nosotros empezamos A comprar y adquirir Decidimos hacer un mejoramiento Para volver nuestra finca Más rentable Decidimos buscar cruzamientos Con dos razas Que son por excelencia Razas lecheras Y escogimos por eso La Holstein y la Archer Como nuestras dos razas insignia Para realizar ese mejoramiento Que queríamos En nuestras vacas comerciales El primer mejoramiento Al que apuntamos Obviamente iba a ser El mejoramiento De volumen de leche Queríamos más litros De leche Por cada animal Que estuvieran produciendo En la finca Y el segundo mejoramiento Que nosotros quisimos escoger Era un mejoramiento De tipo Vacas con mejores ubres Vacas con mejores patas Con un mejor cuerpo Y el tercer mejoramiento Un mejoramiento reproductivo Buscar vacas Que fueran muy fáciles De preñar Vacas que ciclaran Normalmente Que no fueran vacas Que nos costara mucho trabajo Llegar a preñarlas Entonces Estas características Las adquirimos Obviamente En nuestra raza Ideal Y en nuestra raza Que acá queremos apuntarle Que es la raza Archer A partir de esas vacas En su mayoría Normandas comerciales Y con estos cruzamientos Nosotros logramos nosotros Lo que hoy en día Conocemos como Nuestros animales Más rentables Y más productivos Nuestros animales Que son importantes En el balde Son animales Que son muy rústicos Son animales Que son muy fértiles Y son animales Que son muy rentables Y son muy productivos Entonces vamos a hablar De un promedio De más o menos 22 litros De leche En la finca Pero con animales Que no requieren Un mantenimiento Muy grande ¿A qué me refiero con esto? Son animales Que son muy sólidos En sus aplomos Son animales Que el Archer Nos aportó Digamos una Gran sanidad De patas Entonces el índice De cogeras Es muy poco El índice De mastitis También es Es pequeño Digamos que son animales Que resisten Muy bien A muchas condiciones De mastitis Y son animales Que no Tienen ningún inconveniente A la hora reproductiva Esta raza Archer En especial Son animales De gran facilidad De parto Entonces no tenemos Que atender Gestaciones Y no tenemos Que atender El momento Del parto De la vaca Porque son terneros Que vienen De muy bajo peso Pero después Se van a desarrollar De una manera Muy correcta Si tienen La alimentación De vida Acá vemos Los animales De preparto Son animales Muy tranquilos Son animales Que paren Por sí solas Sus terneros Porque los terneros Nacen de más o menos Unos 32 35 kilos Y no requieren Una asistencia Porque no son Una raza De un gran tamaño Al nacimiento Pero además La raza Estas hijas Nos van a aportar Mucha precocidad Son terneras Que las podemos Ver a los 12 meses Ya ciclando Normalmente Cada 21 días Y son animales Que estamos preñando Entre los 16 Y los 18 meses Sin ningún inconveniente Son muy fáciles De preñar Con un servicio Como les mencionaba Anteriormente Nosotros solo Utilizamos inseminación En esta finca No hay machos No hay monta directa Entonces dependemos Exclusivamente De la inseminación Y nos hemos dado cuenta Que con la inseminación En un servicio En las novillas Es suficiente Son animales De muy alta fertilidad Y de muy alta precocidad Lo mismo nos sucede En el ato Las vacas En el ato Paren Y después de tener Su parto normal Y su cría normal Vamos a ver Que al sean Los días 30 postparto Ya están presentando El primer celo Entonces son animales Que les podemos Dejar pasar Uno O hasta dos celos Dependiendo del tiempo De servicio voluntario Antes de que Sea el servicio Antes de que sea El celo Para servir Entonces son animales Que van a preñar También muy fácil Porque tienen Una habilidad Reproductiva Muy alta Y desde las casas Genéticas europeas Donde hemos traído El semen Con el que Con el que Cruzamos nuestras vacas Acá Han decidido Escoger sus animales Por esos parámetros Que eso es algo Que muchas razas No han hecho Que es escoger Sus toros Con parámetros De sanidad De facilidad En su reproducción Sanidad Tanto en patas Como sanidad De nubre Como sanidad General Digamos Son animales Que no tienen Problemas digestivos Y vamos a ver Terneros También muy sanos Si obviamente Se llevan Y se crían En las condiciones Adecuadas Y con la alimentación Adecuada Entonces no solo Van a ser vacas Muy productivas Que vamos a tener Grandes volúmenes En leche Y además Leches de muy buena calidad Si no son animales Que nos requieren Un cuidado Muy especial Porque son animales Realmente fuertes Y realmente rústicos Porque han sido Escogidos De esta manera Y en ambos cruces Tanto en el cruce De estas vacas comerciales Con Holstein o Corarcha Y nos dimos cuenta Que aumentábamos El volumen de litros En esas hijas Pero la diferencia Significativa Que encontramos Nosotros Entre los dos cruces Fue que con La raza Archer No solo aumentábamos Los volúmenes De leche Sino también Aumentábamos La calidad de leche Que hoy en día Es muy importante Para nosotros Hacernos rentables Y poder comercializar Nuestra leche Con las empresas Porque es más apetecida Una leche Que tiene mejor calidad Que tiene más grasa Hay más porcentaje De proteína Que una leche Que es de menor calidad Igualmente Todas estas características De la Archer De sanidad No significaron A nosotros Una calidad higiénica De la leche Mejor Porque tienen Menor cantidad De células somáticas Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Asista Agro Expo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena Productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias Bogotá Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola e industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac La lechería Es un negocio Bueno Es un buen negocio Cuando el dueño Está pendiente Cuando el dueño Es ojalá el que ordeña Y cuando tenemos Una economía Bastante racional Buscar Que nuestras vacas Produzcan más leche Todos los días Buscar Que nuestros animales Sean más rentables Que se hagan preñar Permanentemente Que nos entreguen Un ternero al año Que entreguen leche sana La leche de excelente calidad Es el gran reto Pero resulta Que nosotros podemos Ayudarle a nuestros animales Con la genética Aparte de tener Las excelentes pasturas El manejo De la parte sanitaria La genética Es importantísima Y con la raza Erchair Estamos potencializando Y dándole más calidad A la leche De origen Holstein Que se utilizaba En esta región Como resultado De estos cruzamientos Tuvimos en nuestras novillas Que ya Ya han entrado A ato Y están pariendo Como las vemos aquí Son novillas de levante Unas características Muy singulares Dependiendo De la última raza O la raza terminal Con la que hicimos El cruzamiento Estos trihíbridos Nos van a aportar Fuera de las características De cada raza Un vigor híbrido Como un extra O un plus Por un cruzamiento Que es algo Que no lo tiene La raza pura Tiene un plus Que es conocido Como el vigor híbrido Y es que nos va a amplificar O aumentar Esas características Que queremos La holstein Obviamente Nos va a aportar A nosotros Muchísima leche Nos va a aportar Mucha leche En el balde Mucha conversión De la comida Que le aportemos Nosotros a esos animales A proteína De la leche El normando Que teníamos Nosotros Inicialmente Nos va a dar Algo de cuerpo Y de resistencia A las condiciones Climáticas Que hay acá Que son condiciones Casi de páramo Y una altura Pues bastante alta Que hace que La disponibilidad De oxígeno Sea menor Entonces el normando Nos da Esa resistencia Al mal de alturas Y ese cuerpo Que ya está Adaptado Digamos que Un poco Al clima De acá Y el archa Como tal Nos va a aportar Mucha precocidad Nos va a aportar Un balance De En el tema De cuerpo No vamos a tener Animales tan altos Y tan pesados Sino va a disminuirnos Un poco el tamaño De esos animales Porque el normando Y el holstein Tienden a ser animales Un poco Altos Y un poco pesados También nos va a dar Mucha estructura En el tema De patas Y mucha calidad En las ubres Unos ligados Unos ligamentos Muy fuertes Unos pezones De buena longitud Bien posicionados Y una inervación De la ure Muy buena Que nos va a llevar Todos esos nutrientes A convertirlos A leche La archa Como tal Y como raza Que nosotros Escogimos Como nuestro núcleo Puro La escogimos Porque es la raza Que más beneficios Le vemos Frente al tema De productividad Y frente al tema De rentabilidad Son animales Que son muy fáciles De preñar Así estén Dentro de su lactancia Si estén En el reto De su lactancia O en su pico De lactancia Son animales Que nunca nos dejan De lado El tema reproductivo Su ciclicidad Y su sanidad En el tema De reproducción Igualmente En el tema De patas Son animales Que a pesar De estar En un ambiente Digamos De invierno De tener Que caminar De tener Que afrontar Ciertas situaciones De campo Que no pueden ser Tan fácilmente Manejadas Son animales Que responden Muy bien A estas condiciones Son animales Muy rústicos También responden Muy bien A la altura Siendo animales Puros Siendo animales Puros Que la genética Pura Requiere Un poco Más de cuidados Estos animales Nos han demostrado Esa rusticidad Y además Un importante Característica Para nosotros Es la longevidad Vamos a tener Vacas Que pueden llegar A tener 10 o 12 partos Actualmente Nuestro vato Es un hato Muy joven Pero En las características De la raza Y en las características De otras ganaderías Creadoras de la raza Nos hemos dado cuenta Que son unas vacas Que a pesar de los partos Y a pesar de Que pase el tiempo Siguen siendo Vacas productivas Siguen siendo Vacas Que se dejan Preñar muy fácil Vacas Que su ubre Sigue siendo Muy sana Sus patas Siguen siendo Muy sana A pesar de ser Animales Ya mayores Entonces La longevidad Nos va a dar Que de Que de una sola vaca Tengamos muchos partos Por tanto Una descendencia Mayor Además de eso El archer Tiene una característica Y es su habilidad Materna No solo Su facilidad De parto En las crías Sino la habilidad De estas novillas Pueden ser Primerizas O de estas dos vacas De cuidar Su ternero Muy bien De asegurarse De que Mami calostro Lo limpia Muy bien Al nacimiento Y a pesar De que los terneros No hacen bajo De peso Son terneros Resistentes Son terneros Que no necesitan De mayores Cuidados Fuera de su Curación De ombligo Normal Y asegurarnos De que mamen Son terneros Que solos Se deben parar Y maman Únicamente Con el cuidado De la madre Las madres Son madres Muy dedicadas Y tienen una Gran habilidad Materna Pero a pesar De eso No pierden Esa mansedumbre Característica De la raza La archer Es una raza Muy mansa Muy fácil De manejar Es un animal Que es muy Receptivo A las personas Es muy receptivo A otros animales Son de un gran Temperamento Son animales Muy dóciles De fácil manejo Eso en una lechería Es supremamente importante Que la raza Nos dé un temperamento Dócil Y unos animales Que sean Receptivos Para que lleguen Al ordeño Y el ordeño Sea un ordeño Tranquilo Sea un ordeño Calmado Tanto para los animales Como para los trabajadores Sea un ordeño Placentero Que no Que no sea Una pelea Con los animales Que no sea Trabajoso Entrar estos animales Al ordeño Que no sea Un gran reto Poder amansar Estos animales Para entrar al estable Así está Agro Expo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias Bogotá Casatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim Un minuto Con el Cebu Bueno y queremos Invitarlos Para el próximo 11 al 14 de julio Del presente Que participen En la exposición De Agro Expo Donde vamos a tener Los diferentes Juzgamientos De la raza Brahman De la raza Guir De la raza Gucerá Las hembras Con certificación De producción de leche Todo lo relacionado Con el concurso lechero Las actividades Del programa Echando Raíces Y los ramates De ganados de cabezal Ganados de potrero Realmente es una oportunidad Para que todos los ganaderos Puedan apreciar La calidad De la ganadería colombiana Donde vamos a observar Las diferentes tecnologías Que se están utilizando En Colombia Dos nuevos avances En genética En maquinaria En la parte comercial Realmente un evento Muy importante El cual no se pueden perder Para mayor información A través de la página www.asocebu.com Y también a través De las redes sociales Vamos a estarles comunicando Las diferentes actividades Que se realizan Un minuto Con el Cebu De 10 años para acá Nosotros intentamos Criar la mayoría De hembras posibles Para así lograr Nosotros nuestros reemplazos Hoy en día Nosotros tenemos Muy pocos De los animales Con los que iniciamos Porque criamos Todas esas hijas Y así hicimos Nuestros reemplazos Y nuestros respectivos Descartes Para que los animales Con los que iniciamos Nos dejen Una genética establecida Obviamente mejorada Pero ya todo lo que tenemos En su mayoría Es criado Y hecho por nosotros Con las características Que hemos buscado Tanto en sus madres Como en sus padres En los toros Que hemos seleccionado Para el cruzamiento De nuestras vacas Los animales acá Normalmente están En pastoreo En general Todos los animales Se pastorean Y dependiendo De la etapa reproductiva Se realiza La suplementación Respectiva En novillas De levante Y en novillas En general Lo que nosotros Usamos realmente Solo pastoreo Sal Y muy buena calidad De agua Las terneras Si reciben Suplementación Suplementación En proteína Para lograr Destetes A los 4 meses De más o menos Entre 150 Y 170 kilos De terneras Al destete Entonces realizamos Una suplementación Con concentrado Alto en proteína Igualmente en el lato También realizamos Una suplementación Dependiendo De la cantidad De litros Que esté produciendo La vaca Realizamos La suplementación Obviamente Tratamos de aportar La mejor calidad De forrajes Y eso es algo A lo que invito Yo a todos los ganaderos Y es A invertir En sus praderas Y en sus pasturas En sembrar Que puede ser Una inversión Inicial costosa Y puede ser Una inversión Inicial alta Pero a largo plazo Vamos nosotros A ver Que ese mejoramiento En pasturas Nos va a dar Los requerimientos Nutricionales Y cada vez Tengamos que Suplementar menos Nosotros también Cultivamos silo de avena Que se les da A los animales Y Fuera de la sal Y el concentrado Usamos grasas De sobrepaso En los animales De pronto Para mejorar Un poco Las condiciones Corporales Postparto Y darles Esa suplementación De grasa Que ellos necesitan También para su ciclicidad Y para su condición corporal Nosotros actualmente Solo tenemos Hembras en nuestro bato No manejamos Toro repasador Ni toro para monta directa Hay dos razones Que a mí me han parecido Muy importantes Y las he aprendido De por qué Esa importancia De no tener toro Y la primera Es llevar los registros Nosotros tenemos La exactitud De los registros De los cruzamientos Si yo hago la inseminación Sé con qué animal Exacto Estoy inseminando Qué hembra exacta En cambio Teniendo un toro De monta directa No sé Uno o más toros No sé qué toro Montó qué hembra Ni en qué fecha Las fechas Nos van a ayudar A nosotros No solo para llevar El registro Sino para saber En qué estado están Los animales Que están horros Lo sé por fecha Cuando es su fecha De secado Lo sé por la fecha También de parto Y por la fecha De servicio Igualmente Entre más cerca Este yo del parto Y más cerca Podamos saber Cuándo va a parir Ese animal Más pendientes Podemos estar Y podemos darle La suplementación En el preparto Y los cuidados Preparto adecuados Entonces Ese de llevar Los registros Por el tema Reproductivo Es muy importante Y también por el tema Genético Por el tema genómico Si yo conozco El padre El abuelo Y la madre De esa vaca Sé qué toro Debo usar Para cruzarla Ella Para hacer ese casamiento Y obtener en la cría Las características De descendencia Deseadas Y así mismo No hacer cruzamientos O consanguinidad Que muchas veces Sucede Cuando hay hijas Del mismo toro Que llevamos usando En monta directa Mucho tiempo Bueno amigos Si se ha perdido El mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Esa es nuestra página web Búsquenos en Facebook Twitter e Instagram Y también Ubíquenos en nuestro canal De YouTube Si nos quiere ver En canales de televisión internacional Búsquenos en el canal RCN Nuestra tele internacional A las 4 y media de la mañana Y también en RCN HD No tiene disculpas Para perderse nuestros contenidos Porque los puede ver A cualquier hora Del día de la noche Y en cualquier parte De este planeta 150 días de control De parásitos internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Chipiadoras de madera Viver Empebra Fib Biotecnología bovina Para el occidente colombiano Llega a Colombia Rocosan Y su producto Rocoumin Líder europeo En nutrición vegetal Asista Agroexpo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias, Bogotá Bueno, como en todos Los atos lecheros O en las lecherías Especializadas Tenemos que Estar muy pendientes De todas nuestras Prácticas de ordeño Acá hemos tratado De establecer Nuestro ordeño Como un punto crítico De atención Entonces establecer Todas las prácticas De manejo Para que nuestra leche Sea inocuo Este manejo Tanto de la genética Como hablamos anteriormente Como el manejo De nuestro Ordeño De manera inocua Nos va Alcacer Alcanzar Un precio De la leche Mayor Hoy en día Las empresas Productoras De lácteos Les interesa La calidad En la leche Y la calidad En la leche La dividimos En dos grandes factores En su valor Nutricional Es decir Los sólidos Totales Que tiene esta leche Ejemplo La grasa La proteína Y los minerales Y la calidad Sanitaria O la calidad Higiénica La calidad Higiénica Nos la va a determinar La salud De la ure Y también La limpieza Y la higiene Que nosotros Tengamos En nuestro Ordeño Y en todos Los implementos Que se utilizan En el ordeño Entonces Básicamente La calidad Composicional O la calidad De composición La logramos Con los cruzamientos De razas Que nos Produzcan leche Con buena grasa Y buena proteína En el tema Higiene Pues hay un factor Digamos Genético También Que hace que haya Vacas más resistentes A la mastitis Pero hay que estar Pendientes De todos estos Puntos críticos En el ordeño Entonces Tenemos que Usar sellador Presellado Realizar un ordeño Completo Tener nuestros Equipos de ordeño Totalmente calibrados Todos los implementos De Todos los implementos Del ordeño Deben estar En un Estado De mantenimiento Y en un Estado de uso Adecuado Cambiar las pezoneras Según Lo Lo requiera O lo solicite Pues los fabricantes Usar los productos Recomendados Para cada cosa Usar los productos De presellado Antes del ordeño Y hacer una buena Limpieza del pezón Antes de colocar Las máquinas Y una vez Finalizado El proceso De ordeño Aplicar un sellador Que lo que va a hacer Es protegernos Ese esfínter Que va a quedar Abierto Después del ordeño Que suban bacterias Colonicen Y nos generen Una mastitis Se debe hacer También una limpieza Adecuada De todas las mangueras De ordeño De las cantinas Igualmente Ustedes en casa Si no utilizan Un ordeño mecánico Si no hacen Un ordeño manual También pueden implementar Todas las medidas Digamos sanitarias Todas las medidas De higiene Usando guantes Usando manos limpias Haciendo Una limpieza del pezón Y una limpieza De labura Antes de ordeñar En esta ganadería Nosotros Dividimos el lato En dos O tenemos dos atos El lato 1 Y el lato 2 Los conocemos así En el lato 1 Lo que nosotros Hacemos Es una mayor Suplementación Y entra primero Al ordeño El lato 1 Son las vacas Que están en su primer Tercio de lactancia Inclusive Hacia la mitad Del segundo tercio De lactancia Y estamos tratando De preñar Todas esas vacas Entonces sabemos Que el lato 1 Es donde tenemos Que identificar Todos esos celos Y hacer Los cruces Que hemos escogido Anteriormente Para aumentar Sus habilidades Pero sabemos Que el lato 1 Primero es el que Está en reto De lactancia Es decir Estamos tratando De alcanzar Con esas vacas Nuestro pico De lactancia Por tanto Somos un poquito Más exigentes A la hora A la hora De darles mejores Forrajes Y darles Una suplementación Un poquito Más elevada En el lato 2 Ya tenemos Nuestras vacas Que están En el segundo Y el tercer Hacia final Del segundo Y el tercer Tercio De lactancia Estas vacas Ya todas Están preñadas Y digamos Que su promedio De lactancia Es menor Y ya están Disminuyendo En la curva De la leche Están disminuyendo La cantidad De litros En promedio Entonces A estas vacas Igual se suplementan Pero tratamos De dejar Los mejores Forrajes Y los mejores Pastos Para el lato 1 Ellas Digamos Que tienen Un reto Un poquito Más grande Con unas pasturas De pronto Más empinadas Y con unos Forrajes Que todavía No han sido Trabajados O que no hay Tan abundante Forraje Como lo hay En el lato 1 Esta división Hace que nosotros Podamos manejar Tanto temas Reproductivos Como temas Productivos Digamos que Nosotros manejamos Un ordeño De seis Puestos Lo que hace Que el tiempo De espera De los animales Que están En el ordeño Si yo recogiera Todas las vacas Juntas Sería muy alto De las vacas Que entran De primeras Al ordeño A la última vaca Sería más o menos Un tiempo De dos horas De espera Ese tiempo De espera De la vaca A entrar A su ordeño Es tiempo Que ya no está Comiendo Tiempo Que ya está Digamos Estresada Porque está En un ambiente Un poco más Encerrado Junto con otras vacas Y compitiendo Por entrar Entonces esta división De los dos atos Hace que El tiempo De espera Sea menor Y el estrés De estas vacas En su tiempo De espera El ordeño Sea menor Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando Bienestar Asista Agro Expo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias, Bogotá Motomart SA Calidad, experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes Un buen día Motomart SA Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Tiene el gusto De presentar a ustedes Dentro de la diferente Gama De caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción De tener 24 velocidades Adelante 24 velocidades Atrás Una transmisión Inteligente Y Podemos también Observar Unas dobles Totalmente selladas Lo que le permite Trabajar tranquilamente Sin posibilidades De contaminación En terrenos Totalmente Annegados Totalmente fangosos También podemos observar Que este tractor Es cabinado En los últimos días Se ha venido Debatiendo Para darles A nuestros operarios Tractores cabinados Hemos comprobado Que aumenta La eficiencia Ya que le da Un mayor confort Y lo aísla De fenómenos Climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución Por demasiado polvo Cualquier información Adicional Por favor No duden llamarnos Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado En el campo Bueno Finalmente Queremos invitarlos A todos Los que tienen Una ganadería O que están Implementando Una lechería A buscar Esos cruces Que como nosotros Buscamos Y encontramos Nos hicieron Rentables Y nos hicieron Sostenibles Como ganadería Quiero que ustedes El día de mañana Busquen ese cruce Investiguen Y sigan aprendiendo Sobre la racha Archer Y sobre todo Lo que pueden lograr Con estos Cruzamientos Que podemos empezar Con las bases Genéticas Que hoy Tenemos nosotros En nuestras fincas Con las vacas Que tenemos hoy en día En nuestras fincas Y buscar esa genética Invertir en ese semen De esos toros Muy buenos Y realmente Hacer unos Cruzamientos Estratégicos Y hacer unos Cruzamientos Específicos Para mejorar Nuestra calidad De leche Y nuestro volumen De leche También invitar También invitar A todas las personas Que tienen Lechería En el Trópico Bajo Que realicen Cruces Con el Archer El Archer Ha sido una raza Que se ha destacado Porque se ha adaptado Muy bien A todas Las características Del clima caliente Y del Trópico Bajo Y todos Digamos Esos retos Que implica Tener lechería Allá abajo Ya tenemos Cruces Dentro de la asociación Probados Con Brahman Y con Guir Que son cruces Muy superiores A los cruces De otras razas Porque nos han aportado Una conformación De ure muy buena Y invitarlos A todos A que sigan Explorando En la lechería En los cruzamientos Que no Crean que nunca Van a lograr Tener la vaca De sus sueños Porque no Siempre la vaca Que queremos Nosotros Es la que dé Más leche Si no es la vaca Más rentable La vaca Que nos cueste menos La vaca Que sea más saludable Y la vaca Que al fin y al cabo Nos deje Un porcentaje De rentabilidad Más alto O más litros De leche Libres En nuestro bato Que no necesitemos Hacer de una Grandísima inversión Para tener nuestra Vaca ideal Y nuestros animales En el estado real Que los queremos Y seguir trabajando Todos los días En la lechería Seguir buscando Esa raza Seguir buscando Esos cruzamientos A partir de las vacas Que ya tenemos Nosotros acá En la ganadería La Romana Los invitamos Están todos Bienvenidos A venir a A preguntar A venir A seguir Aprendiendo Tenemos Novillas Para la venta Terneras Para la venta Lo mismo Nuestros machos Puros Seleccionados De nuestras Mejores vacas Están Permanentemente A la venta Para quienes Quieran implementar Monta directa Con sus machos Archer En diferentes Tipos de lecherías Con muchos Cruzamientos Encuentren Las ventajas Que nosotros Hemos logrado Aquí Por medio De la inseminación Y por medio De la selección Y nosotros Acá Encontramos Que estas vacas Son realmente Vacas Muy guerreras Vacas Que están Todo el tiempo En su pastoreo Normal Con una Suplementación Equivalente Siempre A lo que Nos están Dando en leche Hacer una Suplementación Inteligente Suplementar Realmente Las vacas Que nos Están Produciendo Porque son Vacas Que queremos Que sean Rentables Y vacas Que queremos Que sean Sostenibles Desde el Punto De vista De producción O sea Producir Los litros La mayor Cantidad De litros Libres Posibles Haciendo Una inversión Mínima Y que también Son animales Que la sanidad Y digamos Su fortaleza Y su rusticidad Y su longevidad Va a hacer Que nosotros No tengamos Que hacer Inversiones Muy grandes Ni en medicamentos Ni inversiones Grandes En reemplazos Porque son vacas Que vamos a tener A lo largo De muchos partos Y van a tener Una vida útil Muy productiva Porque son animales Que se enferman Poco Que son animales De menor tamaño Hacen una muy buena Conversión Del pasto Que se comen A la leche Que nos producen Y requieren De muy poco mantenimiento Son animales Que como ustedes ven No están estabulados En este momento No se les da Ningún tipo De suplementación De suplementación Heno Silo Sino pues El concentrado Normal Según los litros Que produzcan Y obviamente Unas muy buenas Pasturas De los días De cosecha Adecuados Para la lechería Y mantener Nuestras Nuestras praderas Mixtas Para poderles Dar a ellas Todos los nutrientes Que necesitan Para expresar Todo ese valor Genético Que tiene En estas vacas En estos cruces Y también En nuestras vacas Archa Y aportando Esa fertilidad Muy característica De la raza Hemos logrado Índices De un ternero Vaca a año Nosotros estamos Realizando El primer servicio Entre los días 60 y 80 Postparto Siendo servicios Efectivos En esos servicios Entre el primer Y segundo servicio La totalidad De nuestro vato Ya está preñado Estas vacas Preñan muy fácil Todas las hijas Que salen De estos cruces Nacen en nuestra finca Están a disponibilidad De ustedes Van a balde Son criadas Con todo el mejor Manejo Y el cariño Y son criadas En balde 6 litros Diarios de leche Y concentrado A partir del tercer día De nacimiento Hasta su destete Para lograr Destetes De 4 meses De animales De muy buen peso Listos Para terminar Su levante Y su crecimiento Para lograr Así Unas edades Nuevamente Reproductivas Para estarlas preñando Entre los 16 Y 18 meses De edad A pesar de que En esta finca No utilizamos Monta directa Y no utilizamos Machos En la finca Quiero invitar A todas las personas Que tienen ese manejo De monta directa Que utilicen La raza Archer Los toros Archer Son toros Muy livianos Es decir Son toros Que pueden usar En sus novillas Y son toros Muy fértiles Y muy precoces Que podemos empezar A usarlos Para monta Desde los 16 También 18 Meses Y van a ser toros Que les van a durar Mucho tiempo Porque no van a ser Animales Que van a tener Un temperamento Agresivo Que se van a volver Indóciles Sino van a ser Toros De fácil manejo Y lo que decía Anteriormente Van a ser toros De pesos Muy livianos Por lo cual Van a ser aptos Para servir Animales De monta Directa Durante Mucho tiempo En su vida Y van a ser Muy útiles Para ustedes Además El Archer A ustedes Les va a aportar Toda la mansedumbre Que vamos a necesitar Unato Y lo hablo Desde la raza pura Hasta sus cruzamientos Nos hemos dado cuenta Que los cruzamientos En trópico bajo Por Gir O los cruzamientos Por Brahman Que eran unas razas De pronto un poco Más difíciles Y razas De manejo Un poco más difícil El Archer Les ha aportado Esa mansedumbre Que necesitamos Para el manejo De un ato lechero Nuevamente Los invito A todos ustedes A investigar A acercarse A la asociación Archer A mirar las ventajas Que vamos a tener Nosotros Con esta raza Y con todos Los cruzamientos Que esta raza Pues nos puede llegar A tener Dependiendo de las necesidades Que tengan ustedes Cada uno En su producción Y en sus fincas Enfocándonos Obviamente A que van a ser Animales De altos volúmenes De leche Y que nos van A producir Una muy buena calidad Aportándonos Mansedumbre Calidad Y longevidad De estos animales Guayú La carne más rentable Ingrese al gran negocio Del guayú Semen Embriones Y reproductores En Guayú Beef Company Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Emopar B12 El fin de las ranillas La huequera Y la renguera Un producto De laboratorio Servinsumos Asista AgroExpo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena Productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias Bogotá Bueno amigos Televidente No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Nuestro país C Shangri-Chi De nuestro país No olvidemos Que reúne Descargues La crencia D norte De nuestro país La crencia En el mundo del campo De nuestro país Entonces De nuestro país De nuestro país De nuestro país De nuestro país Gracias.